Tenemos una población que sigue una distribución de media desconocida y de desviación típica de 8 y nos dicen que se extrae una muestra aleatoria simple de la cual se sabe que la probabilidad de cometer un error de 3,92 o más al estimar la media, mediante la media muestral, es de 0,5. Eso nos está indicando que 1 menos alfa, es decir, tiene que tener una fiabilidad del 95%. Pues nos dicen también que calculemos qué tamaño tiene que tener la muestra. Nosotros sabemos que en el tamaño de la muestra aparece Z de alfa medio, ¿qué es lo que vamos a calcular ahora? Como ya lo hemos hecho en otros problemas, marcamos menos Z de alfa medios, Z de alfa medios y la parte comprendida entre ellas vale 1 menos alfa, que es igual a 0,95. La parte que queda en la izquierda será la mitad de 0,05, que valdrá 0,025. Luego entonces, si ahora sumamos la parte esta rayada y la parte en blanco, podremos calcular Z de alfa medios, sabiendo que la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z de alfa medios es igual a la suma de 0,95 con 0,025, que nos da este valor. Eso, yendo a la tabla, nos da para Z de alfa medios un valor de Z de alfa medios igual a 1,96. Muy bien, a partir de ahí, nosotros sabemos que el error es igual a Z de alfa medios por sigma partido por la raíz cuadrada de n. Si de aquí despejamos N y elevamos al cuadrado, nos dará que N será igual a Z de alfa medios por sigma y partido por el error y todo ello elevado al cuadrado. Si hacemos todas estas operaciones, nos da 1,96 por 8 partido por el error, que es 3,92, todo ello elevado al cuadrado, y eso nos da un valor de 16. Pues la solución es que el tamaño que tiene que tener la muestra es de 16 términos como mínimo. Gracias. Gracias.